Como que vos me estás... ¡Vuelve la cosa, vuelve la cosa, vuelve la cosa! ¿Y el palo y el palo ese? ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío! ¡Es mío ese palo, es mío ese palo, es mío ese palo! ¡Es mío, el palo y el palo! ¡Lo perdí, el palo! ¡El palo, el palo! La rama, eh! La rama, 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 mía, 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 mía. ¿Y la rama? Ah, ahí está. No se mueve ahora. La rama, la rama, la rama. Esa rama es mía, esa rama es mía. No me toques, no me toques. Te voy a morder, te voy a morder. Vos sos un gato lindo, feo, y es el gato del Brian, es el Wilson, el gato del Rubius es el... Él es el gato del Rubius. Él es Wilson, cuando era más joven. Bueno, es niño, se llama, niño. Niño, niño. Psss. No es ese niño, ¿eh? ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? Ah, me quitó la rama, mi padre, me hizo la... Una re trampa. Psss. Psss, psss, psss. Ahí ella. Choma, que no quiere que quedara afuera. Mirá. ¡Ay! Ñameche. ¿Qué te importa, me dice, no? Ñameche. Ña niño, se llevó a su palo. Ñafrosina, tenés los ojos del no sé qué. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Acá no tengo. No tengo yo. ¿Qué me estás buscando? Yo no tengo nada. ¿No ves que no tengo nada? Psss, 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 psss. Pero, ¿no ves que yo no tengo nada, Sonso? Allá está, mirá. Allá. Allá, boludo. Ñeño. Acá, mirá. Acá. Allá. Sonso. ¿Lo ves? Allá, Sonso. Allá, mirá. Ahí. Ahí está. Ahí está. Oh, boludo, eh. Chic. Ah, ahora lo ves. Bien. 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 T CRONG. Yazt. Bien. Salga. Ar Ph. Pog Data. Por. Día. Día. Yazt. ¡Gracias!